Tiembla Gabriel Boric. Las contradicciones de una izquierda indefinida son terribles. Así lo ha hecho ver, con lujo de detalles, la alta diplomática rusa María Zajárova, quien, sin pelos en la lengua, ha descargado toda la indignación contra Gabriel Boric, tras el fallecimiento del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira en una cárcel ucraniana. Ha traicionado a su ciudadano. Sin embargo, el silencio ante el hecho cunde en Occidente. Mientras se acusa a Rusia de tener un gobierno tiránico que persigue a sus disidentes, los gobiernos occidentales se hacen de la vista gorda cuando es Kiev quien comete tales actos. Gabriel Boric no será olvidado. Zajárova se ha encargado de hacerlo inolvidable. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Quisiera llamar la atención sobre una situación sin precedentes. Inició, pausadamente, sus palabras la vocera principal de la Cancillería de Rusia, María Zajárova. La Sarina ha señalado con pelos y señales los responsables políticos del fallecimiento en prisión de Gonzalo Lira, periodista chileno-estadounidense en Ucrania. Estados Unidos y Chile optaron por dejarlo sin atención ni apoyo real, incluso desde el momento de la detención, aseveró Zajárova. Es más, luego de ser capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, Santiago y Washington, lo entregaron a Kiev a modo de represalia por sus posturas críticas al gobierno de Volodymyr Zelensky. Estimado suscriptor, usted perfectamente puede hacerse la idea del escándalo que hubiese producido en Occidente el fallecimiento de un periodista en un penal ruso o en territorio de ese país. Automáticamente todo el Occidente colectivo hubiese movido todas sus palancas para denunciar el régimen autoritario existente en Moscú. Durante meses, las autoridades chilenas hicieron caso omiso a los reiterados llamamientos de activistas de derechos humanos, indicó Zajárova. En efecto, en mayo pasado, mediante carta abierta, la opinión pública chilena, el embajador ruso en Santiago, Sergey Koshkin, exigió al gobierno y la sociedad en general abordar la situación de Gonzalo Lira. Considero pertinente dirigirme a toda la comunidad periodística chilena para que alce la voz con tal de proteger a su colega, indicó en el exhorto el diplomático ruso publicado en el portal El Ciudadano. Siendo así, deliberadamente desde la Casa de la Moneda se hizo caso omiso de las advertencias. En este caso, cabe preguntarse, ¿dónde han estado todo este tiempo los funcionarios estadounidenses y chilenos y las organizaciones pertinentes? Preguntó retóricamente la diplomática. En efecto, respondió, cuando les conviene. La diplomacia rusa se encarga de revelar el doble estándar de cierta izquierda melosa con Washington. El occidente colectivo solo defiende, de boquilla, la libertad de expresión y el periodismo, puntualizó Lazarina. En el caso de Gonzalo Lira, el periodista de postura crítica con el régimen de Zelensky vivía en la ciudad ucraniana de Kharkov. A través de sus redes sociales había denunciado los métodos violentos de reclutamiento del ejército ucraniano. A finales del año 2022, fue acusado de publicar presunta información que desacreditaba al ejército de Ucrania y al gobierno. Mi delito era hacer videos críticos con Occidente y su régimen sustituto de Kiev. ¿Y cómo está destruyendo a Ucrania? Indicó el propio periodista al momento de ser arrestado por primera vez en abril de 2023. El gobierno de Chile, Niablo. Boric, que tanta simpatía tiene por Zelensky, guarda silencio frente al crimen de un chileno en Ucrania. Indicó un usuario de X, antes Twitter, que responde al título de Arroba Andrés 20. Es que las redes sociales han sido uno de los pocos espacios donde la opinión pública chilena e internacional ha podido señalar la conducta del régimen chileno. El historiador y periodista chileno César Vidal, en declaraciones recogidas por el portal Venezuela News, indicó que el responsable directo del fallecimiento es Volodymyr Zelensky. Lyra también era estadounidense. ¿Pedirá a Biden explicaciones? Preguntó el experto. Sin embargo, tanto Biden como Boric son ciegos, sordos y mudos ante el caso Lyra. En este sentido, contamos con la solidaridad de las autoridades chilenas, quienes se consideran entre los herederos espirituales de Salvador Allende, dijo Zajánova en junio de 2023, mientras se buscaba algún tipo de variación en la conducta del gobierno chileno en el caso de Lyra. Todo el mundo esperaba una conducta mucho más activa, mucho más proactiva del presidente de Chile, indicó Hugo Gutiérrez, exdiputado chileno y exconvencional constituyente al medio digital chileno La Razón. Evidentemente, era un periodista que no respondía a la agenda de Kiev y Occidente. Gonzalo Lyra era ciudadano estadounidense, pero el gobierno de Biden apoyó claramente su encarcelamiento y tortura, indicó el expresentador de la cadena estadounidense de Fox News, Tucker Carlson, en su cuenta de X. Hasta multimillonarios criticaron a Biden y Boric. La situación es un desastre, afirmó el hombre más rico del mundo, Elon Musk. La administración Biden podría haber recuperado a Gonzalo Lyra con una llamada telefónica, pero no movió ni un dedo. Indicó, por otro lado, el empresario, escritor e inversor David Sachs. Hasta el hijo de Donald Trump, Donald Jr., habló en el caso Lyra. Así que ahora, permitimos que nuestros beneficiarios de asistencias sociales extranjeros como Zelensky, eliminen a nuestros ciudadanos y periodistas, preguntó el hijo del magnate expresidente. Entonces, la democracia occidental, rendida a los pies de los desafueros del régimen de Kiev, bien vista, nadie puede confundirse. La democracia progresista, entre comillas, que venden la camarilla de Biden y sus socios del mundo como Boric, vestidos de izquierda, es una estafa. Boric, como quedó demostrado durante la toma de posesión de Javier Milei, donde se le vio conversando animadamente con Zelensky y se sentaron juntos, tiene una gran amistad, indicó el excandidato presidencial chileno Eduardo Artés, entrevistado por una cadena rusa. Boric ha elegido su bando. ¿Cuál es ese bando? Es un misterio realmente. Algunos días Boric amanece hablando de la amenaza rusa, en clara dirección al ala demócrata estadounidense, altamente antirrusa y financiadora del régimen de Kiev, mientras otro día amanece libertario. Su presencia en la toma de posesión de Javier Milei es un guiño de ojo al ala ultraliberal republicana. La diplomática concluyó. Está claro que la negativa del periodista a seguir la corriente dominante estadounidense no podía carecer de consecuencias. Aunque es cierto, no con formas tan inhumanas y letales, según agregó la diplomática. Ese es el doble estándar de Washington y sus acólitos. Sencillamente, este modelo de periodistas buenos y malos, periodistas democráticos cuando son pro-occidentales, mentirosos y conspiradores cuando son del otro bando. Precisamente esta visión maniquea denunciada por Zahároba es la herida que no deja de sangrar en el cuerpo del occidente colectivo. Es la doble moral de la civilización occidental al desnudo. La zarina, ya con un largo perigrí, ha hecho papilla a otro liderazgo occidental. Ciertamente, esta vez la fría dama le tocó señalar a un pequeño cachorro. Estos liderazgos que no se definen son la cruz que carga la patria grande. Son camaleónicos y simpáticos, pero en la oscuridad siguen siendo sicarios. Gonzalo Lira siempre vivirá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande